Siempre que empiezo a cantar Y es que mi ritmo les gusta Pues mi sonido es de azúcar Y lo que saben se asustan Y me la quieren parar Pero como soy rumbera Y me gusta guarachear Quiero que todos aprecien Como se goza en verdad Y a todos los que creyeron Que la rumba se murió Todos se han equivocado Porque la rumba soy yo No, no, no Que no me pare la rumba No señor Porque la rumba soy yo Ricky Sayas No, no, no Que no me pare la rumba No señor Porque la rumba soy yo Siempre que empiezo a cantar Me quieren parar la rumba Me quieren parar la rumba Mueve el sonido de tumba Desde que empiezo a cantar No, no, no Que no me pare la rumba No señor Porque la rumba soy yo Sabe yo pensaba hacer un solo de timbal Pero zapatero es su zapato Mejor yo me quedo cantando Dale tú Pero con furia ¡Vamos! 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 Que no me pare la rumba No, que no Que no la pere el caballero No la pere no Que no me pare la rumba No, que no Porque la rumba ya se formó Que no me pare la rumba No, que no No, que no Que no, que no No, que no Oye mi caballero No, que no Que no me pare la rumba Y usted la quiere pagar No, que no 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 Que no me pare la rumba No, que no No, que no No, que no